Qué guapos son los príncipes, ¿eh, suegro? Bueno, eso no es guapura. Es la estampa que nos presentan para que nos creamos todos el cuento de que proceden directamente de la pata de Viriato. Pues a mí la princesa Sofía me parece una gran señora. Y fíjese que es muy joven todavía. Y es que el embarazo le sienta de maravilla. De todas formas, yo no creo que lleguen a reinar. ¿Y eso por qué? Pues porque el chaparrito estirará la pata y volveremos a la república que en paz descanse. Bueno, pues ya están todos dormidos. ¿Os has contado el cuento? Los tres cerditos y caperucita. Hijos, yo me voy a la cama. Aquí os dejo con vuestros cuentos de calleja. Que descanse, suegro. Gracias, hija. Bueno, buenas noches, padre. Adiós, yo. Oye, Manuela, ¿qué? Me queda un poco triste que no quieras ni cenar ni bailar conmigo. Es que a mí no me gusta salir a cenar ni a bailar con alguien que está pensando en otra persona. ¿En qué otra persona me ha estado pensando? ¿En quién va a ser? ¿En Sofía? ¿En Sofía Lore? No va a ser la princesa. Y vamos a dejarlo, ¿eh, Marcelino? De verdad te lo digo. Vamos a ver, Manuela, tú realmente... Vamos a ver. Que es cierto que es una estrella de Hollywood, que a todos nos fascina como estrella de Hollywood que es y, bueno, es hermosa, pero vamos, ¿tú te piensas que yo sería capaz de engañarte a ti, por estar con la Sofía Lore en esta? Pues no lo sé, dímelo tú. Pues por supuesto que no. Primero, que nunca se fijaría en mí. Y segundo, que yo no estoy interesado y yo no estoy interesado en ninguna otra mujer. Y si no, fíjate todo lo que pasó con lo de Marusa. Que no te olvides de todo esto y me perdonas, por así decirlo. No, está bien, Marcelo, está bien. Te perdono. Pero que no vuelva a pasar, ¿eh, Marcelo? Y prometeme una cosa. Que no me vas a engañar nunca. Por supuesto que no. Y como no te voy a engañar nunca ni te voy a ocultar nada, pues simplemente quería comentarte una tontería, vamos, que me han contratado para hacer de Centurión en la película. ¿A mí? ¿Cómo? Sí, bueno... ¿Y cuándo has estado tú en la película? Hoy, con Paco que vino por el bar y... ¿Y por qué no me lo has dicho? Te lo estoy diciendo ahora. No, ¿qué por qué? ¿No me has dicho que tenías pensado ir a la película? Ah, bueno, es que ha sido una cosa improvisada, como quien dice, ha parecido Paco, me ha dicho, me acompañas y con las prichas al final, pues fíjate, por no hacerlo un feo. Por no hacerlo un feo, ¿no? Porque para ti ha sido un sacrificio. Bueno, tampoco... Pero si es que eres un mentiroso, Marcelo. ¿Qué? No te lo digo, de verdad. Tú no te das cuenta que estás obsesionado con esa mujer. Ahora que te digo una cosa, ¿eh? Como vayas a ese rodaje no vuelves a pisar esta casa. Oye, que tampoco te pongas así, Manuela. Me van a pagar un buen dinero. ¿Pero qué buen dinero? Pero yo no me creo que te hayan contratado para esa película. Pues sí, de Centurión, porque le han dicho que tengo planta de Centurión y me han contratado de Centurión y a Paco también. Mujer, no te pongas así. Mira, yo voy, gano un dinerito, me quito la tontería a conocer a la Sofía. No, la tontería te la vas a quitar esta noche durmiendo en el sofá, esta noche, mañana y pasado. Y ni se te ocurra acercarte a la cama, porque soy capaz de dejar la plancha atendida para defenderme. Pero si no he hecho nada... Y suerte tienes de que no te pongas de patitas en la calle. ¿Pero qué? ¿En la calle? ¡Pero si yo no he hecho nada! Pero, pero Manuela, me parece que estás... Cojonido, gracias.